Bueno amigos, vayamos, este es el super dragón, vamos a darle callita Vámonos, la bajadita, vámonos Si señor Uy que suave va Dios santo Vámonos Ahora voy a mirar esto Grupo para la selección, si miráis hacia atrás mientras estáis en la bajada, os hará más cosquillas aún Jajaja Vámonos 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 Ya ha ha ¡Vámonos! 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 ¡Ya se ha acabado todo! ¡Se acabó! Un dragón espectacular, como siempre. Está genial. Lo noto más suave que otros dragones que he probado, pero es que está genial, genial, genial. No vibra tanto, pero es que a la vez me ha gustado muchísimo. Ya sabéis, no se olvides suscribiros al canal y darle like al vídeo. Y que nadie te quite la feria, pero sobre todo, Sarai... ¡Vuelta a sonrisa!